Y bueno, me da mucho gusto saludar a Isabel Gil, aquí en tu casa, Isabel. Vamos a platicar de, espero que estén enterados, si no aquí nos vamos a enterar con Isabel, de lo que se llama fotodocumental y que ha tenido mucha importancia en los últimos meses en México, en todos los terrenos, no solo en la promoción cultural, sino también en el mundo de los negocios. Platícanos, Isabel. Así es. Pues yo, muchas gracias por la invitación, estoy encantada de estar aquí contigo, Mauricio. Represento hoy una galería que estamos por inaugurar, se llama Gil Zárate. Y la apertura de la galería reciente responde justo a lo que tú nos comentas, ¿no? El año pasado sucedieron una serie de eventos, la primera edición... En México no, casi ni pasan cosas. En México nunca, sobre todo en términos de la cultura, casi no pasan cosas. No, el año pasado fue, por ejemplo, la primera edición de Zona Macofoto. Entonces, habla de un nicho especializado para el coleccionismo de fotografía. El Museo Cuatro Caminos, el Centro de la Imagen, la reapertura, por ejemplo, del festival Foto MX, que es lo que en su momento fue Foto Septiembre. Entonces, sin duda, hay como una tendencia de cosas que están pasando en términos de la fotografía. Y la fotografía documental, sin duda, cobra mucho peso al margen de esto. Formalmente, para la gente que se acaba de enterar, ¿el concepto fotodocumental qué es? Pues, yo creo que sí, si hablamos como en términos del arte, el arte está buscando explorar la fotografía y documentar la realidad, pero lo vemos más desde el aspecto como de la estética y eso es lo que cobra importancia. En la galería tenemos diferentes fotógrafos que están especializados en foto documental, entre ellos, por ejemplo, Mauricio Palos, Fernando Brito. Y es algo que, sin duda, creemos que es muy interesante explorar, porque va más allá de la parte, una estética más simple, sino hay una investigación muy interesante y narra una parte muy importante de lo que está pasando en este país. Platicamos en el periódico y también aquí en el Espacio de Espreso Doble de lo difícil que es que los mexicanos coleccionen fotografías. Sí. ¿Por qué se nos dificulta tanto coleccionar fotografías? Híjole, yo creo que todavía hay que formar un público y hay que formar a personas interesadas en coleccionar la fotografía y para eso es muy importante que aprendan sobre lo complejo que es, sobre los fotógrafos, sobre el trabajo que se hace, sobre la investigación que hay, para no simplificar el medio artístico, porque creo que es algo que vale la pena empezar a reconocer y todo lo que está sucediendo creo que es un paso muy relevante para empezar a impulsar el coleccionismo de fotografía. A ver, Isabel, tenemos las selfies, tenemos Instagram, una enorme cantidad de redes sociales que se encargan de la promoción de la fotografía. ¿Eso ha afectado al asunto de que la gente diga, oye, yo quiero comprar, ya no te digo los Salgado, ya no te digo los Bresson, estoy hablando de los fotógrafos que tú estás hablando, los grandes fotógrafos mexicanos. Eso ha competido para que la gente pueda decir, voy a presumir en mi sala las fotografías de estos grandes fotógrafos. Yo creo que ya cualquiera al tener una cámara en su celular, etcétera, se cree casi un fotógrafo, ¿no? Las redes sociales, Instagram... Bueno, por un Twitter te creen escritores. Te creen escritores. Entonces yo creo que sí, pues baja la expectativa de las personas a la hora de querer coleccionar o comprar una pieza de arte, pero también estas redes sociales han vuelto a ciertos fotógrafos o los han acercado también a nuevos públicos. Entonces yo creo que estamos como en un punto interesante donde beneficia en muchos sentidos, pero también le resta valor. Ahora, desde el punto de vista de la galería, ¿es, digamos, útil para ti, es provechoso tener estas exposiciones de fotodocumentales? ¿Hay negocio, no hay negocio y la gente se está interesando por esto o te está costando trabajo en esta generación de una cultura, de la propiedad de una fotografía? Yo creo que hay negocio, es un negocio que está empezando. Yo creo que va a crecer y creo que las galerías que ya existen y las oportunidades que hay son justo un reflejo de que es un mercado que va a empezar a crecer. ¿Cuál es la diferencia entre poseer una pintura y poseer una fotografía en términos de cultura mexicana? Yo creo que el coleccionismo en México... No funciona. No, se inclina muchísimo más para la pintura, más para el arte contemporáneo, o sea, en escultura, etcétera, más tradicional, menos en medios digitales, en el video, etcétera. Pero creo que está empezando a abrirse para interesarse en la fotografía. No vengo de leer el Capital de Marx. No, no me lo tomes por ahí. Pero la importancia que tiene coleccionar una pieza, una pintura, es que tiene plusvalía. ¿El fotodocumental tiene plusvalía? Sí. ¿Sí? Sí, definitivamente sí. El valor que se le dan a esas piezas es diferente que en el arte tradicional, pero no es una pieza, por ejemplo, que podría tener de un pintor y no la volvió a repetir. Sin embargo, con la fotografía se hacen ediciones muy limitadas, se trabajan los formatos, los métodos de impresión. El trabajo muchas veces es un trabajo que no es que tomas la foto y ya la mandas a imprimir en el formato que tú quieras. Son procesos que toman años llegar al resultado de poder tener esa fotografía. Última. Y conste que a mí me gusta más hablar de arte que de economía, pero de finanzas. Pero ¿es rentable invertir en fotodocumentales? ¿Todavía o todavía no? Yo creo que está en el momento en el que se está empezando a volver rentable. Ah, ok. Bueno, pues ahí está. No es una pregunta incómoda, lo sé. Siempre es mejor hablar de arte y de letras. Pero, pues bueno, para que la gente se interese en coleccionar fotografías. Ahí está. Isabel, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Esta es tu casa, que no sea la primera vez que estés aquí con nosotros. Quédense aquí en El Financiero Bloomberg con Olivia Cerón. Son las 6 de la tarde con 57 minutos.